Yo, claro que entro con la kill porque eso era el ring entre Querés competir pero aquí yo soy siempre el fin fuerte No entiendes mi hermano que tú eres Tinkerbell, un títere A mí no me gana mejor, tú a ti te despidete Ey, no me despediré cuando tengo este flow Te da cuenta que al toque te detendró Tú entraste por mejor perdedor, así que no crees que en esta ronda va a salir campeón Por eso vengo con los besos, siempre sale improvisado Si quieres despedir ya vos nunca estés saludado Al contrario vengo con los ritmos, nunca sale en la estancia Ya te gané en Grecia y esto ya no da la gracia Si me hablas de gracia, tú me hablas de puras falacias Porque tengo gracia, claro que eres irrisorio En el mic la verdad me parece un microbio Porque a la hora de rapear tus frases son solo un bodrio Son solo un bodrio, te gano obvio Porque mi idea en la cabeza desenrollo Y tus rimas solo salen en los polios Y todo lo mío sale con amor y a la vez con el odio ¿Y qué corno yo rapeo estos hueón? Al toque me da la fobia, yo soy un microbio Pero no puede con este cromosoma Cuando vengo con la rima, siempre es la fobia Tienen microbio, yo sería aquí la mitocondria ¿Pero quién debe me hablar de esto? El beat es mitocondria, tu rima es encapócia Me parece tu historia Yo entiendo en mi hermano que te clavo Porque yo un gusano dentro de esta logia Ay, que raro el beat, suena mal Como que no lo sabe hacer si Tengo el nivel en free, pido que soy el skill Que vos no demotras que en el rap yo si soy el king Por eso vengo con la rima, siempre instrumental Estos dos hueones siempre han rapeado terribles de mal Al contrario, contra mí yo sueno fenomenal Es raro el beat, es raro igual que tu rap Claro que yo voy entrando, lanzando los puertes Este es un inversis en técnicas aparentes Me habla de la instrumental, pero mi rima en su recta Viene ahora a revolucionar tu mente Hey, revolucionan la mente Con el flow que viene a golpearte más que fuerte Que suena más demente, te lo grita la gente Pero en realidad en tu cabeza no es potente Mi compañero dice que viene la instrumental Pero me meto en tu cerebro, te hago una instrumental diferente Vengo con los ritmos más potentes Viene con este verso, siempre sale un poco más que fuerte Tiempo Un fuerte aplauso para los puertes guacho Ok Ok, jurado Estamos listos Tres 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 Uno Dejas Un aplauso para los dos competidores guacho Tres